Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Y por eso les digo No es lo mismo ver la lluvia de dentro Estar bajo el aguacero de afuera Como corazón partido Estar bajo el aguacero de afuera Y sentir dolor adentro Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies No es lo mismo ver la lluvia Estar bajo el aguacero de afuera Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies Cuando se anda con el alma en los pies